¿Se abre para el municipio lo que es el cupo tránsito? ¿De qué se trata? Bueno, la verdad que para nosotros es un hecho histórico, para Rosario, para el país. Es la primera ciudad que logra reglamentar, digamos, esta posibilidad para un colectivo que vive en situaciones de vulnerabilidad muy extrema. Y es una política de inclusión que el Ejecutivo toma, digamos, que ya lo venía haciendo, pero que ahora lo toma, digamos, en mayor profundidad a partir de un proyecto que se trabajó en el Consejo Municipal, una ordenanza que fue trabajada tanto por las organizaciones de los distintos colectivos, como así también, digamos, por los concejales. Así que, bueno, esto se reglamentó en diciembre y hoy ya tenemos abierto este registro que hasta el 10 de marzo va a estar recepcionando aquellas manifestaciones, aquellos currículum de las personas trans que estén, digamos, necesitando de alguna manera acceder a un puesto de trabajo. ¿Cómo tienen que hacer? Bueno, en primer lugar, tienen que buscar la información, digamos, a través de la página web del municipio, poder descargar de ahí un formulario. Ese formulario es una especie de recolección de datos. Una vez que ese formulario está, tienen que tomar otros requisitos también, que son los requisitos que tiene el municipio a través de su estatuto municipal, como la certificación de buena conducta, si tienen antecedentes laborales, digamos, toda aquella información que se pueda aportar para luego hacer las entrevistas posteriores y ver los perfiles, digamos, de las personas que se van sumando, digamos, a este registro.